Sabes, cosa, que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que tronar rompes el silencio Que la noche está guardada para mí Sabes, cosa, no comprendo cómo puede ser tan grande Para hacer que una vez tan pequeña cante Alabanzas para ti Por eso yo te digo Mil gracias yo te doy, Señor, por tu amor Te alabo porque nunca me has dejado en el dolor Por siempre estás ahí cuidándome y amándome Sabes, cosa, muchas veces soy muy débil, lo confieso Necesito que guíes mis pensamientos Para no volver a alejarme de ti Por eso yo te digo Toda mi vida es para ti Que todos puedan conocer El amor de Jesús Tu Hijo nos dio en la cruz Para librarnos Para librarnos Para salvarnos Sabes, cosa, que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que tronar rompes el silencio Que la noche está guardada para mí Sabes, cosa, que te admiro cada vez que te admiro No comprendo cómo puede ser tan grande Parece que una vez tan pequeña cante Alabanzas para ti Para ti